Con las ilusiones de cumplir un sueño y con la emoción y nervios que representa el primer día de clases, alumnas y alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa llegaron al plantel para formar parte de una de las comunidades estudiantiles más reconocidas. La mayoría, acompañados por uno de sus padres o por toda su familia, fueron puntuales en su llegada, con su uniforme, su cubrebocas y en sus mochilas todas las ganas de estudiar, de conocer a sus nuevos compañeros y maestros y hasta de reencontrarse con algunos amigos. Me levanto a las 4 de la mañana, agarro el camión en el ingenio de Nueva Tulecán, me bajo la coca, agarro otro camión y ese me trae aquí afuera, pues ya llego caminando aquí y duró como una hora y media más o menos, un poquito más, un poquito menos. Todos tenemos metas y esta es una de mis metas, entonces al lograrla se siente bien, se siente con entusiasmo y pues creo que lo mejor está por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.